J, 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 G, yeah Cómo le explico a mi mamá Que ella no es la única en mi vida Y cómo será despertar Al lado de tu sonrisa ¿Quién iba a pensar que yo Iba a estar así? Y es que por tus besos Que me metan preso Como arena de playa Como olas del mar Como brillante me tallas Así yo te logro amar Y así discute batallas Para poderte encontrar En mi amor no encuentro fallas Porque aún me supiste enamorar J, 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 J Y es que tú, tú, tú Me entiendes como en un baby Yo te doy mi cien Pa' cuidarte, pa' extrañarte Pa' besarte, pa' desearte Yeah, yeah Pero no te cuentes A la gente lo que hacemos Cuando sueltas maldad Y esa verdad Yo me la guardo pa' la intimidad Y es que como arena de playa Como olas del mar Como brillante me tallas Así yo te logro amar Y así discute batallas Para poderte encontrar En mi amor no encuentro fallas Porque aún me supiste enamorar Como logré tener tu amor Como logré tener tu dolor Encima de mí me hace revivir Lo que te hice a ti Te ofrezco la vida y un par de cervezas Yo se que yo soy la pieza Que no sale tu cabeza Tu cazador y yo la presa Pero si de algo hay se resaltar Y es que es como arena de playa Como olas del mar Como brillante me tallas Así yo te logro amar Y así discute batallas Para poderte encontrar En mi amor no encuentro fallas Soy en la playa Porque aún me supiste enamorar Tú me supiste enamorar Cómo logré tu amor Cómo logré tu olor J, 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 J Cómo le explico a mi mamá Que ella no es la única en mi vida